Profesora de español, está allí en Ucrania, está viviendo un horror junto a toda su gente, Anabela Sotelo Ramírez. Anabela, ¿me escuchás? Gustavo Tubio, aquí el equipo de La Trinchera en Buenos Aires. Buen día. Hola, Anabela. Bueno, contame, ahí te estoy viendo también a través de las redes sociales. Anabela, ¿cómo están? Vos me contabas tu gente, los chicos y demás, van pasando los días, esto se hace cada vez más difícil, los ataques son cada vez más duros. ¿Cómo estás viviendo toda esta situación? Bueno, sigo aquí en el mismo sótano del teatro. Aquí tenemos una, podría decir, una rotación de personas, algunas han salido, otras viceversa han venido aquí para resistir, para estar preparándonos para luchar. Más o menos así. Sí, sí. La gente que se va, digamos, va quizás a anotarse para formar parte de las tropas ucranianas, o quizás intenta salir de Ucrania, contame. Sí, bueno, aquí vivían un par de familias, y entonces con los niños y todo, y obviamente no era muy seguro, ¿no? Estaban aquí por mucho tiempo, entonces al captar el momento ellos salieron de la ciudad. Vos has decidido quedarte ahí, quedarte ahí hasta el final, hasta que pase todo esto. Exacto. ¿Qué se dice entre ustedes? ¿Cómo se dan ánimo para avanzar día a día? Me imagino, el día, estás ahí en un sótano, es horrible, ¿no? La situación. No sé cómo estarán de comida, de agua, porque evidentemente esto, a medida que pasan los días, empieza a escasear, ¿no? Empieza a faltar. Bueno, en Kiev, por ahora, la situación es más o menos equilibrada, quiero decir, sobre estas cosas de... De alimento. ...de agua, de comida, todavía las tiendas funcionan, las tiendas de productos, no todas, pero las más grandes, las principales sí, como las farmacias también, esto es lo que, como pasa casi todo mi día, casi todos mis días, por la mañana, algunas personas van a las tiendas, otras personas a las farmacias, otras personas limpiando el lugar, porque hay 20 personas viviendo en un lugar, también es un sistema... Complicado, una sociedad, claro, claro. ...de cada lugar, su cosa de que se ocupa, otros preparan la comida, otros van a los apartamentos vecinos para preguntar si se necesita algo, a la gente que no puede salir, la gente mayor, ¿no?, que no pueda salir. Otras personas, hoy es el lunes, ¿no?, entonces hay aquí la gente que son como profesores de música para niños, entonces han probado hoy de recuperar las clases con ellos, entonces se prueba a vivir, seguir haciendo algo más o menos así. Anabella, Rusia insiste en que solamente ataca objetivos militares, y, a ver, se han atacado desde estadios de fútbol, escuelas, bueno, refugios, hospitales, esta mañana nos levantamos con un misil que impactó de lleno en un edificio de viviendas allí en la capital. Sí, hoy despertamos con un ruido de verdad fuerte, porque había en Kiev dos ataques, uno a otro barrio de Kiev, que está bastante lejos de donde estamos nosotros, pero otro muy cerca de nuestro refugio, entonces el sonido de la extensión fue muy fuerte, de verdad que nos asustamos mucho, pero ya de verdad estamos... es que no sé qué decir a la respuesta, ¿no?, a esta cosa de ataque, de... no entiendo la lógica, nadie entiende la lógica, creo, eso no es lo que se puede entender con el razonamiento, ¿no?, para qué atacar a la gente civil, ¿no? Claro, ¿por qué nos ataca?, ¿no? Uno se pone en la cabeza del pueblo ucraniano, ¿por qué Rusia nos está atacando?, ¿qué hemos hecho para merecer esto?, ¿no? Exacto. Bueno, yo entiendo que esta cosa es también una guerra que dura, primeramente, ocho años, ¿no?, la guerra abierta, podemos decir, pero también hay cosas de historia, ¿no?, que siempre se repetía desde muchos siglos, ¿no?, que Rusia siempre quería tener Ucrania como parte de su país, pero esto siempre era muy difícil y especialmente ahora, cuando la gente después de 30 años de ser un país independiente ya tiene muchísima más resistencia y la gente está segura que no quiere estar bajo el poder ruso. Digan lo que digan, aquí nadie va a permitir eso. Ana Bela, ¿cómo te va? Raúl López, que es mi nombre. Vos sabés que a veces uno no toma conciencia de lo que escucha porque está en la vorágine de la noticia y yo te veo por la pantalla decir que no entendés lo que pasa, que inclusive hablás de los sonidos de la guerra y uno a veces los escucha por la radio. Vivir ahí me imagino que debe ser tremendo despertarse con los sonidos de la guerra, como decís vos. A partir de eso me pongo a pensar, hoy por ejemplo empezó la cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania y se habla que el Vaticano se ofreció como mediador. Desde ese sótano, ¿cuáles son tus expectativas respecto de esta posibilidad? Yo estoy esperando que puedan al final llegar al acuerdo, pero entiendo después de tres primeras que por ahora nadie está preparado en ninguna de las partes para dejar sus ideas para rendirse o algo así. Entonces, de verdad es que, no sé, no sé, desde aquí nosotros, como ya he dicho, estamos muy conscientes de que no queremos que el poder ruso se instale en Kiev o en alguna otra ciudad ucraniana. Porque sería como eliminar 30 años de todo lo que construimos. Yo tengo 27, entonces yo he nacido en un país independiente y quiero seguir viviendo en un país independiente. He hecho todo en mi vida para mantener este país. He editado libros en ucraniano, no en ruso. He hecho teatro en inglés que tenía que crear puentes y lazos entre diferentes países y Ucrania, Rusia. Entonces, estoy consciente de que luchamos, por qué luchamos. No entiendo por qué esto no entienden en Rusia, porque no nos dejan en paz ya. Anabel, buenos días, Gabriela, es mi nombre, encantada. Sos profesora, sos actriz y supongo que tenés contacto con los chicos de Ucrania, ¿verdad? ¿Tenés alumnos? Sí, sí. ¿Esos alumnos cómo están hoy? Bueno, la mayoría de... Si hablamos... Porque no tengo muchos alumnos niños, pero en la escuela, pues este teatro también tenía clase con los adolescentes. Entonces, casi todas las familias han salido. O sea, a los pueblos donde no hay peligro, los pueblos en oeste del país o fuera del país. Entonces, muchos de ellos de verdad no entienden hasta el final, gracias a Dios, ¿no? De lo que pasa. Los padres han tomado muy en serio como decirles lo que se puede, pero no asustarles, ¿no? Claro. Entre las personas que conozco, no hay adolescentes o niños que han sufrido de verdad, las situaciones que han sufrido los niños en otras ciudades donde había bombardeo como Irving, Butch, Agostón, el Mariupol, ¿no? No tengo gente aquí que conozco y no puedo imaginar de verdad qué es lo que sientan, qué es lo que han tenido que pasar estos niños. Solo que espero que la gente mayor que está cerca de ellos tengan palabras que puedan consolar, ¿no? Un poco. Anabella, te mandamos un beso, un abrazo para todo el pueblo ucraniano. Ojalá que este horror se termine pronto. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Nos hablaba desde un sótano allí en la capital. Si bien en la capital todavía, como decía ella, podés llegar a salir un ratito e ir a buscar un remedio, una farmacia, buscar agua y demás, ya las tropas rusas están en la puerta de la capital, ya han tomado prácticamente el resto de las ciudades importantes y en algunos lugares ha quedado devastación, ¿no? Es realmente complejísimo, dolorosísimo que esto sea así. Es tremendo vivir esto desde acá, digo, y yo no sé si tomamos conciencia de lo que significa o de lo que representa. Claro, uno la ve, viste, yo soy un apasionado de la historia, me gusta mucho, y a veces uno la ve en blanco y negro sentado en el sofá de tu casa y disfrutando, inclusive, de la narración.